Y ya empezás perdiendo, mirá las 6 partidas que nos han ganado, ya está, ya está hecho, o sea, no ganás más Porque es más difícil ganar como, como terro vendría a ser en el counter Es más difícil ganar como atacante que como defensor Y entonces, si vos empezás como defensor y ya empezaste la partida perdiendo, te la debo O sea, ya no servís para vos, parece feo, pero sí, gracias Colocando un sentinela No lo puedo, colocando granata de enjambre, granata de enjambre fuera Voz al arma fuera No importa, no importa, no importa, nosotros entramos por acá Bien, ya lo mataron Vamos a ver si rotamos al A Vamos